Hola, mi nombre es Roxa Hernández. Bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. El videito de hoy es sobre un Body Splash de Stan Home. Y pues hoy les voy a platicar mi experiencia, mi percepción sobre el aroma de rosa vainilla. Esta fragancia contiene 200 ml. Entre sus notitas tiene aceite de limón, rosas y vainilla. Siento que también pudiera tener un toquecito de nuez. A pesar de que pues entre sus notitas tiene rosas, siento yo que en esta fragancia no es una nota que destaque tanto. Sino la vainilla. Una vainilla gourmand, cremosita, pastelera. Se siente como si fuera un muffin de vainilla con nuez espolvoreada. Casi, casi que puedo saborearlo. No sé si sea pues ya en combinación con mi pH, si ustedes lo tienen, me encantaría saber ustedes cómo lo perciben. Hace tiempo, voy a buscar el comentario, pero alguien me había puesto ahí que si era verdad que su aroma era como de pastelito. Pues la verdad es que si, si lo percibo así, un pastelito de vainilla muy, muy rico. No considero que sea ideal para épocas calurosas. No lo siento refrescante, lo siento más como para el frío, por la vainilla gourmand que pues yo le percibo. Claro que pues si a ti te gusta, puedes ponértela en el tiempo que gustes, pero siento yo que pues quedaría mejor en un clima frío o fresco en otoño e invierno. Y pues esto sería todo por mi breve reseñita del día de hoy. Si la tienes, si la piensas comprar, si te gustó o no te gustó, me encantaría saberlo y que me lo compartas en los comentarios. Gracias, gracias y nos vemos en la próxima. Bye.